Vamos al primer evento de la tarde Distancia intermedia 1300 metros Acercando a Stylist Sisters Número 6 en el paño, es la favorita al momento, pagando 32 Trabajan con Discreet Humor Segundo candidato, y está pagando 60 Amorosa M pagando 110, 9 en 2 la proporción Offly Andy pagando 140 Maori, 240 pesos mínimo Trabajando con Discreet Humor Hay 4 parafreneros trabajando con él La banca de segunda también es favorita, Stylist Sisters Entrando, Discreet Humor Va a montar Saldaña ahora A Stylist Sisters Trabajando el palafrenero para colocarla en mejor posición Preparados para la salida 1300 metros, la distancia y estar en competencia Los participantes luchan fuerte por el primer lugar Afuera Stylist Sisters, domina ahora por medio cuerpo Al ejemplar Amorosa M que adelanta cerca de la valla Para el tercero Discreet Humor Maori, bastante cerca, hoy está cuarto Obligando en el último lugar, sigue la batalla por el primer lugar Cuando la lucha en la primera posición Ahora Amorosa M adentro, Discreet Humor afuera Stylist Sister a cuerpo y cuarto queda en el tercero Un cuerpo sigue avanzando bien afuera El ejemplar Maori, pasan el poste de los 500 metros finales Discreet Humor por cabeza Maori ataca ahora por fuera en el segundo lugar Para el tercero Stylist Sister entrando a la recta final Maori pasando a dominar para la segunda posición Discreet Humor, Stylist Sister en el tercero Faltan 200 metros para la meta Maori con ventaja de cuerpo y medio Discreet Humor adentro para el segundo lugar Stylist Sister está tercero En los últimos 75 metros Maori amplia ventaja, dos cuerpos Maori por dos cuerpos Discreet Humor llega en el segundo lugar Stylist Sister, tercero Amorosa M queda cuarto, quinto y último Ofliganti Sorpresa abriendo la carterera Aquí en el hipódromo quinto centenario Con el triunfo del número 5 Maori Que representando el establo del triángulo Y con los entrenamientos de Héctor Colón Gana esta primera carrera de la tarde En tiempo De 1.14, tres quintos No, ese es el parcial Para los 1200 metros Vamos a esperar el tiempo final Lleva la monta de Merlin Justo Maori, número 5 del primer evento Sorpresa aquí abriendo la cartelera Segundo lugar para el número 3 Discreet Humor Pupilo del establo del triángulo Así que el establo del triángulo Y el entrenador Héctor Colón Copando los honores aquí Abriendo la cartelera del programa Número 38 De este martes 11 de mayo Maori, número 5 Cerró en proporción de 12 por 1 Como el último favorito Quinto favorito en banca de primera Así que comienza la cartelera del día de hoy Con una gran sorpresa Y el triunfo de Maori Ahí vemos el orden extraoficial Primero el número 5 Maori Segundo el 3 Discreet Humor Tercero para el número 6 Starly Sister Recuerdo para el número 1 Amorosa M O Freehandy Número 2 Llegó en la quinta ¡Suscríbete al canal!